¡Gracias! Diffuse vamos a hacer dos porque el diffuse pues es algo de lo más común era por cierto el material por defecto antes de que se creara el principal shader este es un shader que le da un material totalmente opaco a nuestro a nuestro objeto y pues básicamente uno lo puede cambiar de color y para de contar no hay mucho más que decir acerca del diffuse simplemente porque pues eso es un material difuso pero de opacidad absoluta es decir no se puede ver a través de él no hay transparencia posible hay un roughness es decir la rugosidad del material si déjeme cambiarle pero como usted verá a menos que se interactúe con otro material la parte de roughness no tiene mayor incidencia este conector normal lo vamos a ver más adelante no necesariamente con el diffuse porque también el glossy tiene un normal también obviamente el principal shader tiene un normal así que eso repito lo vemos más adelante no hay mucho más que decir acerca del diffuse esto es repito era digamos que el material por defecto y era el material que servía como de comodín entre cualquier otro material y un material opaco entiéndase si usted quería hacer un glossy pero quería que llevase la digamos parte difusa y no reflectiva y parte reflectiva pues añadía un diffuse un glossy y un mix shader y santo remedio eso era todo repito este diffuse no es más que una especie de material por defecto ya un material opaco no reflectivo por defecto es básicamente un material vía eléctrico no tiene y no metálico si vía eléctrico no metálico nada más vamos a ir al siguiente se irá vamos a ir a emisión este es interesante simple y sencillamente porque le permite a los objetos tener la capacidad de emitir luz déjeme poner el fondo totalmente oscuro y ahora también déjeme darle a bloom porque de esta forma pues sabemos si está o no emitiendo a que me refiero vea si yo pongo ahora el mismo diffuse que yo le puse anteriormente y lo conecto whack no emisión no reflectividad totalmente opaco un material digamos genérico y totalmente plano emission vea la diferencia ahí está ahora uno de los digamos entre comillas de los problemas del material de emission es simplemente que no pese a que estamos hablando de un software de 3D si usted se da cuenta usted solo puede ver los bordes y tiene todo el sentido del mundo repito esto es una desventaja entre comillas ahora porque solo vemos los bordes porque las caras internas están emitiendo luz exactamente la misma cantidad de luz cada una de las caras así que obviamente mientras tengan un material de emisión las caras internas o bueno pues ninguna de las caras más bien va a ser visible como tal a menos tal vez si acaso que le pongamos una emisión y que le bajemos la fuerza porque eso es otra de las cosas que podemos hacer obviamente le podemos ir bajando la fuerza si usted se da cuenta aquí lejanamente se notan las caras pero muy lejanamente obvio que si le ponemos esto no se va a ver absolutamente nada pero bueno le repito usted puede ir cambiando el color por supuesto y le puede cambiar la fuerza de repente si usted le pone 30 vea lo que sucede recuerde tengo el bloom de eevee activado así que obviamente la la reflectividad esta esta luz digamos volumétrica va a ser mucho 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 más obvia de acuerdo entonces es obvio que si yo agrego otro elemento digamos una ecoesfera pues y a esta le doy otro material tal vez digamos ok quedemos con el principio pulchera y digámosle que tiene un roughness de punto uno y que es además metálico si tal vez no se va a ver mucho porque voy a cambiarle la fuerza a esta nena porque de lo contrario estamos fregados y vamos a ver con dos ok le decía yo vamos a ir hacia atrás con este g x y vea como ahí vamos viendo como la luz afecta a nuestro respectivo objeto de acuerdo ahora puedo quitarle lo metálico por supuesto simplemente para que se vea un poco mejor puedo quitarle totalmente el roughness y no hay mucho más que decir al respecto con es decir de la de la propiedad de emission podemos por ejemplo vamos a ponerlo metálico tal vez no tan metálico un punto cinco metálico y además le voy a dar un transmission y voy a venir acá y dónde estás corazón esto está en ah es que está en los materiales que tonto acá voy a decirle alpha blend y cuando yo venga para acá y también acá screen space reflections y refraction vamos a ver le vamos a dar un índice de refracción distinto y básicamente ahí debería de estar reflejando pero por alguna razón no lo refleja hmm déjeme ver el material ok cambiémosle de ah claro alpha clip space ok ahí estás ahora le repito obviamente vamos a ver a través simple y sencillo pese al fondo oscuro simple y sencillamente porque obviamente hay un material que está emitiendo luz que es precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy que le vamos a hacer esto más grande sí y voy a seleccionar esto de atrás y le vamos a dar mucha más fuerza digamos un 30 y vea como pues la luz prácticamente pasa a través de el objeto que acabamos de crear y al que le acabamos además de dar la propiedad de transmisión es decir la luz puede transmitirse a través de este de este elemento no hay mucho más que decir con respecto a emision y a diffuse cualquier pregunta por favor hágamela llegar puede hacerlo a través de los comentarios de youtube o a través de cualquiera de mis redes sociales que por cierto están aquí abajito en la caja de descripción así que pues si es usted la primera vez que viene por acá sea bienvenido sea bienvenida quédese suscríbase que es completamente gratis y además si le ha parecido interesante pues dale like y compártalo porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento y ayudar a que todos sepamos cada vez más no hay nada más importante que el conocimiento en serio el conocimiento es poder no se le olvide y pues nada si usted ya tiene rato de estar por acá infinitas gracias por la paciencia por la constancia por estar ahí por la amistad y acá abajito además le dejo links de importancia como decía mis redes sociales mi patrion por si quiere convertirse en mi benefactor y un par de libros de mi autoría por si quiere leer lo que yo escribo nos vemos la próxima damas y guayeros hasta entonces larga vida al software libre en el cien como decía no 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 Gracias.